La poesía y el rock and roll La poesía y el rock 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 Y el rock La poesía y el rock Vaya y el rock La poesía y el rock Y el rock Y el rock La poesía y el rock 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 Y se ve como la poesía y el rock 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 Y el rock